Radio punto com. El gobierno, la delegación que negocia a nombre del estado colombiano y el ELN, anuncian un primer punto de acuerdo con el ELN sobre participación de la sociedad que además dice Ricardo. Sí. Es vinculante, es de obligatorio cumplimiento, acuerdos de transformación sobre todo. Economía. El modelo, el modelo económico, se habla sobre la doctrina de las fuerzas armadas, Néstor, y ahí han venido críticas. Es cierto que es la primera vez que se llega a un punto tan avanzado en unas negociaciones con el ELN que ha sido un grupo bastante reacio a un verdadero acuerdo de paz. Pero entre otras cosas llama la atención que hasta hace pocos días el ELN estaba prácticamente en crisis en la mesa de negociaciones por lo que estaba ocurriendo con el Frente Comuneros del Sur y el reconocimiento del gobierno y súbitamente, o bueno, vienen trabajando fuerte, pero cambian esa tónica y llegan a un acuerdo con el gobierno en muy pocas semanas. Ni siquiera con las FARC hubo un acuerdo de esta naturaleza. Mi pregunta es a cambio de qué, Néstor. Este este acuerdo, padre, es para cambiar, para convertir en políticas de Estado. Ok. Los acuerdos. Yo entiendo, el Estado hace eso, y el ELN, ¿qué hace? Pues supongo. ¿A cambio de qué? Supongo, pero le pregunto con mucho gusto al senador Iván Cepeda, que negocia a nombre del gobierno colombiano, a nombre del Estado colombiano. Senador Cepeda, buenos días. Buenos días, Néstor, un gusto saludarlo a usted y a las personas que están ahí con usted. Gracias. Senador Cepeda, seguramente usted está al tanto de lo inmensamente polémico que esto suena. Y decía yo que esto ni siquiera fue pactado con las FARC, con los que hubo un acuerdo de paz. ¿Por qué el primer punto pactado es abrirle la puerta a una serie de reformas para cambiar el modelo, no sé, de Estado, el modelo económico de Colombia? ¿Qué es lo que se vuelve de obligatorio cumplimiento aquí, senador Cepeda? Bueno, vamos por parte, Néstor, porque se han dicho muchas cosas y algunas lamentablemente inexactas. Lo primero es que no está pactado ninguna transformación, eso no es cierto. Hay pactado un diálogo, en eso el texto es supremamente claro, sobre cuatro ejes que han aparecido en un proceso que se ha llevado a cabo desde el 3 de agosto del año anterior. Y esos cuatro ejes son el régimen político, el modelo económico, la política ambiental y la educación y la cultura. ¿Cierto? Son cuatro dimensiones muy importantes de la realidad social. Y ahí hay unos sub temas. Pero acláreme una cosa porque usted me dice, senador Cepeda, discúlpeme, usted dice lo que se acordó es dialogar sobre esto. Y yo estoy leyendo, usted, yo estoy leyendo el documento y dice en la segunda página, lo tengo aquí subrayado, los acuerdos adoptados por la mesa en relación con las transformaciones son de obligatorio cumplimiento para las partes y deberán convertirse en políticas de Estado. Esto no es solo dialogar. No, no, Juan, perdóneme. Ahora estamos a punto de comenzar la fase de diálogo. Cuando agotemos esa fase y en la que esperamos surja un acuerdo con muy diversos sectores del país, se definirán unas transformaciones. ¿Cuáles y cuántas veremos en ese momento? Pero por ahora lo que hay es pactar un diálogo sobre eso. Ahora, una vez que se llegue a ese acuerdo, obviamente la mesa de diálogos, como ocurre en todo proceso de paz, pues pactará y firmará unos acuerdos. Esos acuerdos deben ser acuerdos que tengan un carácter vinculante. Ahora, inmediatamente aclaro qué es carácter vinculante, porque aquí nos remitimos a lo que pasó para que la gente entienda bien en la mesa de diálogos con las FARC. Se adoptan unos acuerdos, por ejemplo, el acuerdo de reforma rural y entonces, como esa reforma tiene aspectos que no están hoy en la legislación o en la constitución, pues hay que ir al Congreso, porque el Congreso es en el estado en el que estamos, el encargado de producir las leyes. Sí. Y allí se producen las leyes como ocurrió, perdóneme, como ocurrió en el caso de las FARC. Ese es el camino. Claro. Pero, ¿y qué pasaría si el Congreso se niega a aprobar las leyes que sean el desarrollo del acuerdo? Pues debería aprobarlas, porque se supone, esto es importante, que una vez lleguemos a ese punto hay un acuerdo. Ahí dice el texto, ustedes claramente lo pueden ver, que el objetivo es llegar a un gran acuerdo nacional. Y eso quiere decir que las transformaciones que podamos presentar al país y al Congreso, si es el caso, pues ya estén acordadas, o mínimamente acordadas. Claro, pero al final, pero al final, senador Cepeda, en Colombia hay independencia de poderes, y claro que hay unos intereses superiores, entre ellos la paz, pero es que, si entiendo bien la mecánica, senador Cepeda, la delegación del gobierno y del ELN, con una participación social que ustedes consideran amplia, van a definir asuntos tan profundos. No, no hemos dicho eso, no hemos dicho que la participación ha sido absolutamente incluyente, estamos comenzando un proceso. Sí, claro, pero la idea es que sea incluyente, porque al final, al final, al final, ir entre otras cosas, con reformas tan profundas como cambiar el modelo económico del país, pues deberían tener esa posibilidad, que se escuchen a todos los sectores, pero por eso le pregunto, si llegaran ustedes a un acuerdo, digo, delegación del gobierno y ELN, y el Congreso considera que ese acuerdo, por ejemplo, en virtud de la transformación del modelo económico, no le conviene al país, no estamos ante un choque en las mismas instituciones, un choque entre lo que se considera vinculante y el hecho de que el Congreso se oponga o module o cambie lo acordado en la mesa. No, por eso, claro, pasó con el acuerdo con las FARC y mira lo que estamos. Exactamente, eso ha pasado. Lo ideal sería que las cosas se hagan esta vez de tal manera que eso no ocurra y que el Estado cumpla, porque los acuerdos de paz son para cumplirlos, ¿no? Ahora bien, una cosa que nos dejó como experiencia el proceso con las FARC, es que mientras más haya que legislar sobre los temas, o peor, bueno, digo peor porque creo que es un escenario muy complejo, someter reformas constitucionales al Congreso o por otra vía, pues evidentemente es más engorrosa la implementación de un acuerdo de paz. Así que lo ideal podría ser y debería ser que haya reformas y transformaciones que no requieran esa vía. Ahora, ¿por qué no la requieren? Porque sencillamente hay procedimientos en el Estado que las pueden hacer realidad sin pasar por ese largo camino dentro de los marcos de la Constitución y la ley. ¿Cómo por ejemplo? ¿Qué caminos, por ejemplo, senador Cepeda, si no fuera por el Congreso? Le voy a poner un ejemplo concreto. Si se pacta un proceso de desarrollo territorial que pueda ser perfectamente incluido en un plan de desarrollo, no es necesario que vayamos al Congreso, probablemente al Consejo de la Ciudad, al Consejo Municipal, o probablemente solo puede decidir el gobernador o el alcalde. Bueno, ¿por qué no hacerlo? Si beneficia a una comunidad, por ejemplo. Sí, pero hay asuntos, en eso es posible, pero hay asuntos que son mucho más gruesos y que necesariamente tienen que tener un ordenamiento jurídico que dependa del legislativo y por supuesto también del gobierno. Le hablo, por ejemplo, de un capítulo que debe ser necesariamente el de justicia. Aquí tendrá que definirse qué va a pasar, por ejemplo, con los señores del ELN que han cometido pues crímenes de guerra y de lesa humanidad. Eso tiene que definirse vía legal. Sí, del ELN y en general de la violencia que ha ocurrido. No es un, no es solamente un problema de una de las partes, es un acuerdo como el que ya se ha hecho también en otros momentos, pero efectivamente una reforma de ese tenor sí requiere, sí requiere una participación del legislativo, claro está, y habrá que someterla si es el caso, si el modelo que se adopta tiene reformas o cambios en el modelo de justicia, eso es, digamos, un camino que es insoslayable, ¿no? Ahora, Ricardo, corrijo algo que usted dijo en la introducción, y es que se va a hacer una reforma de las fuerzas militares o la doctrina militar, eso no quedó incluido en la versión final del texto. Pero sí estuvo, estuvo, estuvo contemplado. En un primer momento, sí, y vino una, digamos, en estos días tuvimos diálogos con mucha gente, estuvimos hablando con los gremios, estuvimos hablando con los militares en uso de retiro que están en la core, y al final la mesa, gobierno y LLN, tomamos la decisión de no incluir el tema. Pero fíjese, senador Cepeda, que usted dice, estuvimos hablando con los gremios, y los gremios, varios, le enviaron una carta a la delegación del gobierno diciendo que no fueron escuchados, que ese documento se extralimita, y en ese mismo bloque también está Fedegán, que no firma el doctor José Félix Laforí ese documento. ¿Qué le dice usted del hecho de que los empresarios, de que los ganaderos se aparten y desconozcan si eso puede ser interpretado así este documento, doctor Cepeda? Sí, pero vamos por partes. Usted bien narró lo que ocurrió antes del acuerdo, pero durante esta semana hemos tenido un diálogo con los gremios. Hicimos una conexión virtual en la que estuvieron los representantes gremiales, y varios, varios de los reparos que ellos hicieron, pues fueron incluidos en el texto final. Le acabo de mencionar uno. Los gremios, como a CORE, pidieron que no se incluyera el tema de las fuerzas militares. Eso se hizo, ¿no? Que se precisara el carácter vinculante. Eso se hizo. Que las transformaciones no aparecieran como una imposición, sino como un diálogo. Eso se hizo. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que hay apertura para escuchar e incorporar aquellos aspectos que puedan ser objeto de una crítica y también, pues, de buscar el camino del consenso. De eso se trata el diálogo. Doctor Cepeda, en su larga experiencia en estos temas de paz y de diálogo con estos grupos, usted sabe que esta no es la primera vez que el ELN pide participar en estos mecanismos de ciudadanía, ¿no es verdad? Y se lo había y se lo había negado en muchas oportunidades, desde recuerdo, desde Pastrana, pero también Juan Manuel Santos se lo negó con el argumento de que esto abría una puerta a que el ELN hiciera, por un lado, proselitismo político y, por el otro lado, actividad de guerrilla, de grupo armado, ¿cierto? Sí, pero en esto, Néstor, debo ser muy claro. Es la primera vez, efectivamente, que se llega a este punto con el ELN, pero en ninguna parte, usted podrá verlo con toda claridad, en los textos de los 28 acuerdos que hemos hecho con el ELN, está incluida la posibilidad de que el ELN haga cualquier tipo de actividad política usando armas o estando armado. Eso no existe como posibilidad. Lo que hay ahora es, soy muy claro en esto, una convocatoria a la sociedad colombiana a que ella, mediante mecanismos que se van a crear, foros, instancias de diálogo, cabildos en los consejos municipales, pueda expresarse. ¿Qué hará la mesa de diálogos? Recogerá el producto de esos diálogos que se harán y someterá al país una propuesta para unas transformaciones que una vez que el ELN también vaya avanzando en el camino de la transición a la paz, pues podrá también, cambiando su naturaleza como organización de una organización que está hoy en la ilegalidad a probablemente una organización que entre a la vida política, si es el caso, como ocurrió con las FARC, pues podrá participar en esas transformaciones. ¿Y eso no es lo mismo que está proponiendo el presidente Petro de una constituyente a propósito? ¿No convergen los caminos a lo mismo? No hay ese camino pactado, hay la idea de un acuerdo nacional, porque la pregunta Néstor es esta, y esta es la pregunta que vale hacer para la idea de la constituyente. ¿Qué es primero, un acuerdo nacional para hacer la constituyente o la constituyente y que después venga el acuerdo? Bueno, desde mi perspectiva, hacer una constituyente sin un acuerdo de toda la nación, es ir hacia una situación en la cual no se va a poder hacer ni la constituyente ni el acuerdo. Pero es que, no, pero devuelva así un poquito, porque la pregunta es, ¿entre quiénes es el acuerdo? Porque es que si el gobierno lo va a promover hacer un acuerdo con el ELN y con unas comunidades que le son políticamente afines, eso no tiene ninguna gracia, eso no es un acuerdo nacional. Aquí, aquí la, digamos, la cosa es muy clara, no es acuerdo entre gobierno ELN y algunas comunidades, no, aquí se habla de un acuerdo nacional. Nacional quiere decir que en ese acuerdo esté representado, digamos, el nivel más amplio de sectores políticos, sociales, económicos, que tengan una influencia decisiva sobre la vida del país. Pero los acuerdos se hacen entre opuestos, no entre iguales. Exactamente, precisamente. Y aquí lo primero que pasó con el ELN es que se retiró, lo primero que pasó es que José Félix Lafori se retiró, ahí no hay tampoco ningún acuerdo. José Félix Lafori era el diferente ahí. Néstor, José Félix sigue siendo, hasta donde yo entiendo, parte de la delegación de paz del gobierno. Pero no firmó este punto, no firmó este punto porque está en desacuerdo. Sí, pero hay una diferencia entre ambas cosas. Pues bueno, José Félix ha tomado una decisión que nosotros respetamos. Vamos a ver. Él está en este momento en Shanghái, un poco lejos del alcance de un diálogo directo como el que debemos hacer y seguramente nos hará sus reparos y nos expresará. Pero hasta ahora, hasta donde yo entiendo, él sigue vinculado al proceso de paz. No, 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 lo que digo es que es un contrasentido que usted me diga, primero debe haber un acuerdo nacional y no lograron un acuerdo entre diferentes para este primer punto de negociación con él. No, estamos apenas gestándolo, Néstor. Esto no es el acuerdo. Este es el comienzo del camino hacia el acuerdo. Y como en todo proceso de diálogo, en todo proceso de diálogo, hay diferencias, hay problemas, hay incomprensiones. Bueno, se trata de vencerlas para poder llegar al objetivo. Sí, lo que pasa es que esto no parece un acuerdo en construcción, porque le repito, este párrafo dice los acuerdos adoptados por la mesa en relación con las transformaciones son de obligatorio cumplimiento. Sí, pero hay que leer lo de antes, no, es decir, esa es una conclusión. Cuando se llega a ese punto es porque ha habido toda una construcción previa, que es la que estamos emprendiendo. Sí, no, entiendo que después viene, que antes viene la participación activa, la participación propositiva, la participación incluyente, la participación deliberativa, pero todo esto conduce a unos acuerdos vinculantes, es decir, los señores del ELN nos van a terminar diciendo cuál es el modelo político y económico. No, no es eso así, eso no es cierto, no es el ELN el que va a imponerle a la sociedad colombiana unos acuerdos o unos modelos, no, eso no es real. Ahí lo que hay es precisamente lo contrario, un camino en el cual ni el ELN ni el gobierno terminan haciendo una imposición, sino construyendo un escenario que permite precisamente que no ocurra eso, que alguien pueda arrogarse la posibilidad de ser el que tiene la verdad sobre cuáles son las soluciones de los problemas en el país. Sí, no, yo entiendo que esa es la intención, la referencia era a José Félix Lafori y a todo el sector empresarial en ese comité de participación, todos se retiraron de la suscripción de ese texto. Sí, pero la pregunta que yo le haría es esta, si nosotros, y ahora me refiero al gobierno, tuviéramos la intención de adoptar de una manera unilateral e impositiva esos acuerdos, ¿para qué habríamos llamado a que hiciera parte de la delegación de gobierno a José Félix Lafori? Era más fácil evitar que él estuviera. Y yo le pregunto entonces, ¿para qué llamaron a José Félix Lafori y al Comité Empresarial si lo firmaron a pesar de las objeciones de Lafori y de los empresarios? No hemos firmado ningún acuerdo sustancial hasta ahora. Hemos firmado un camino para llegar a ese punto. Veremos qué pasa, pero hay que tener la paciencia de la construcción, por supuesto. Bueno, yo tengo aquí el documento firmado por todos. Vera Grave, Pablo Beltrán, Iván Cepeda, Aureliano Carbonell. Sí, señor. Bueno, son, entre otras cosas, muchas páginas de firmas. Sí, porque son numerosas las delegaciones. Sí, sí, los nacionales y los internacionales, de acuerdo. Senador. La última, Ricardo. Sí, quedan varias dudas. ¿Qué cambió en el ELN, senador, para que hubiéramos pasado de una crisis en el proceso a la firma del modo en el que se va a negociar el punto uno? No, esto, digamos, no es incompatible o no es contradictorio. El ELN ha venido insistiendo en que el camino hacia la paz debe pasar por la participación desde hace 30 años. Si usted ve los documentos del ELN en todos los diálogos que ha tenido el gobierno o un gobierno con ellos, el planteamiento es prácticamente el mismo. Ellos siempre pidieron una convención nacional, que creo que aquí se transforma, ¿no? Sí, es posible que la haya, ¿no? Una reunión nacional para que cuando esté lista todo este proceso se tome una decisión y rápidamente lo saco de la siguiente pregunta que me va a hacer si eso es una constituyente. No, es una reunión, reunión nacional, que no tiene el carácter de una constituyente, por lo menos no ha sido así prevista hasta ahora. Entonces, ese es un asunto que ha estado siempre en los diálogos. El ELN lo ha pedido siempre. Lo que pasa es que... Como en todo proceso de paz hay crisis. En esta coyuntura política... Y esas crisis se van resolviendo. Usted hace bien en relacionarlo la reunión nacional con la asamblea constituyente o convención nacional, que fue el nombre, recuerdo, lo pusieron en un intento de diálogo en los años 90. Históricamente es la vieja obsesión del ELN. Pero bueno, está interesante, no menos polémico el tema con el ELN. Senador Cepeda, gracias. Una última pregunta, senador Cepeda. Perdóneme, Néstor. ¿Qué papel cumple el expresidente Ernesto Zampera en la mesa de negociaciones con el ELN? Ah, lo vi en la foto, sí. El expresidente estaba de visita en Caracas. Él ha sido una persona que ha contribuido mucho a la paz, en este caso con el ELN y con otros grupos armados. Y nosotros decidimos, junto al ELN, hacerle la invitación para que estuviera en el acto, por supuesto. Vale. Pues es una foto, efectivamente, que está publicada hoy con el expresidente Zampera. Gracias, senador Cepeda. Bueno, a ustedes muchas gracias. Nueve de la mañana, 27 minutos. Esto dice...